Estamos a dos días de comenzar el Mundial de Brasil, mi querido Gilberto Alcalá, ¿cómo estás? Mi queridísimo Alberto Mujica, bien, bien, la verdad que ya está uno ya esperando, ¿no? Muchos años después de... y se pasaron momentos muy complicados con la selección nacional, estuvo a punto de no estar en la justa mundialista, hoy estamos ya prácticamente a 36, 48, 72 horas, no sé cuántas horas para... Ya hay que contar las horas y los minutos. Ya hay que empezar a contar las horas exactamente, y bueno, nerviosismo, ¿no? Se habla mucho de quién va a porteriar, quién va a estar bajo los tres palos, si es uno mejor que el otro, si tiene más experiencia, el otro bajó a segunda división en Francia, el otro fue el superlíder, le metieron 36 goles, al otro le metieron 70 y tantos en los mismos partidos. Hay mucha controversia y también favoritismo, y de repente también entra el corazón, ¿no? A ver, dicen los que saben, Javier Aguirre y otros más, que le han impuesto jugadores a Miguel El Piojo Herrera, entre ellos Memo Ochoa. ¿Sí? Yo le creemos o no, punto número uno, le creemos o no a un técnico nacional, yo sí le creo, punto número uno. Yo creo que sí, también. No, oye, está ahí y creo que lo dijo Javier Aguirre, dos mundiales, lo llamaron dos veces para sacar al güey de la barranca, perdón por la palabra, pero es coloquial. Así es. Y lo sacó. Después, dijo, ¿sabes qué? Me impusieron jugadores, los promotores, porque quieren que cueste más, porque quiero colocarlo en tal o cual, este equipo, ¿no? La otra, la última vez que Memo Ochoa fue convocado a la selección nacional, Chepo de la Torre, que era el técnico nacional, dijo, me dijo textual, si no soy titular, no vengo. Hoy tiene que ser titular, porque si no, no venía. Vamos a hacer la quiniela, ayer lo dijimos, vamos a ver, a pronosticar los cuatro primeros grupos del mundial. Grupo A, el que nos interesa, Brasil, Croacia, México y Camerún. ¿Quién pasa? Te quiero escuchar primero, ¿o quieres que yo arranque? A ver, a ver, por favor. A ver, por favor. Me arranco pecho. No, yo, yo, por todo lo que ha venido, no soy antipatriota, ni soy antimexicano. Un poco, un poco. No, yo tengo argumentos para decir lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, no le pudimos ganar a Jamaica, Honduras, Costa Rica, fuimos a repechaje. Le ganamos a un equipo que se arma aquí en Serios Noticias Nacional, le ganamos al equipo de Nueva Zelanda. No seamos malos. Yo creo que pasa Brasil-Coracia. Ojalá, y todo lo que venga de éxito, Brasil-Coracia. A ver, pero, ¿qué pasa si México es el tercer y es un buen tercer lugar? Pasaría, ¿no? No, aquí pasan los dos primeros de cada grupo, son 32 selecciones, después de ahí pasan los dos primeros ocho grupos, son 16, y nos vamos a octavos, cuartos, semifinales y finales. No hay tercer lugar. Yo creo que pasa Brasil y México. Brasil y México. Yo creo que pasa Brasil y México. Ahí está. Aquí vamos a aportar una de general, así, y una de 15, por cierto. A ver, el grupo B. España, Países Bajos, Chile y Australia. La lógica sería España y Holanda. A mí me gusta mucho cómo está jugando el equipo chileno. Creo que puede dar la sorpresa, aunque sí, de entrada, te puedo decir que España y Holanda están muy marcadas. Aunque Chile va a ser importante, ahí el último... A Australia de plano. No, a Australia vamos a ver quién le mete más goles de esos tres. Entre Holanda y Chile, el que le meta más goles a Australia va a pasar. Es el que pasa. Según mis cuentas. Yo también creo que España y Holanda. Holanda. ¿Qué queda ahí? Estamos ahí, ahí vamos, ya emparejamos una. Grupo C. Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Yo ahí veo a Colombia como firme favorito, aunque ha tenido muchas elecciones. Colombia y Japón, ¿no? Yo Costa de Marfil, fíjate. Sí. Costa de Marfil lo veo... Sí, porque el otro es Grecia. Grecia, de plano nada. No le vemos. ¿Sabes qué? De repente, yo he visto un poquito más de fútbol, no sé, de los africanos, ¿no? Que luego pasan en la liga africana o el nacional de... el juego de naciones de todos los africanos. Y lo he visto. Y Costa de Marfil tiene grandes... Y es un juego duro, ¿no? Muy fuerte, muy duro, muy vertical. Creo que ahí Costa de Marfil, para mí, Colombia y Costa de Marfil. ¿Tú vas...? Yo creo, yo creo. Yo voy por Colombia y por Japón. Japón es un... Tiene un juego muy similar al de México también. Yo creo que estamos en un nivel muy similar. Muy rapidito, muy intensivo, con mucha fuerza, mucha condición física. Con sorpresas de vez en cuando, ¿no? Decepciones. El México que no va a meter goles. En 90, 180 minutos, el último no ha notado un solo gol. Grupo de Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Uruguay, Costa Rica. Costa Rica, Inglaterra e Italia. Yo voy, yo voy con... Híjole. Es un grupo complicado, ¿eh? Si pasa Uruguay en esa fase, Uruguay llega a la final. ¿Crees? Uy, hombre, pasar sobre Inglaterra, sobre Italia. Y vuelve a ser el maracanazo, entonces, ¿no? Híjole, no. Imagínate. Si Brasen llega a la final, va a ser campeón. Contra quien llegue, contra quien llegue. No hay, no hay. Y si se repite Brasil contra... Uruguay, la final. Imagínate. No seas algo de maragüeyero, pobres brasileños. Bueno, ahora sí ya van y conquistan Uruguay. Entonces, tú dices de Grupo D, pasa. Yo voy, Inglaterra e Italia. Yo voy, Uruguay e Inglaterra. Dale. A ver qué pasa. Me quedo, Alcalá. Me da mucho gusto por te saludar. Igualmente. Mañana vemos del Grupo D en adelante. Perfecto, mañana. ¿Te parece bien? Mañana estamos aquí y que quede grabadito. Y ya el jueves es el inicio del mundial. Y está la apuesta, ¿eh? Sí, sí, sí. El que la tiene más, un general de aquellos... Ahí está, ya lo estamos viendo en pantalla y todo. Y ahí está una apuesta hecha y derecha. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.